Vamos por Zamorano, también junto a Vidal y junto a Pinilla y también junto a sus mujeres. Vaya Vidal. Pasando lo malito se encuentran por estos días tres cracks de la roja. Se trata de Mauricio Pinilla, Arturo Vidal e Iván Zamorano, que pasan unas entretenidas vacaciones nada más y nada menos que en Miami. Pero ¿cómo nació esta tan cercana amistad? Y es que es cosa de echar un vistazo por las redes sociales para enterarnos de que estos ídolos futboleros lo pasan regio y han celebrado de lo lindo el bicampeonato de nuestra selección. Fue la mismísima María Alveró quien subió esta fotografía de su marido junto a Mauricio Pinilla y el mini Pini. Y es que la amistad entre ellos lleva varios años, tal como nos contó Marlon Parra, el tatuador amigo de Pinilla. Sí, tiene una amistad hace años porque Iván Zamorano era representante de Mauricio Pinilla en un momento. Y ahí se generó una amistad importante. Mauricio Pinilla con Iván Zamorano hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo había incluso un nexo de amistad antes de que fuera la empresa de Iván que tenía hace unos años. La asesora de Pinilla como jugador de fútbol, para meterlo en otros clubes, etcétera, etcétera. Bueno, cuando éramos chicos y tuve esas salidas con Pinilla, Zamorano era su amigo. De hecho yo fui a la casa de Zamorano, creo que no estaba ni casado. Imagínate, te hablo hace mil años. Zamorano, yo me quedé con la mejor imagen, un señor divino. Y bueno, sabía la amistad así hace muchos años. Pero bueno, yo perdí contacto, la verdad que no tengo ni idea qué es de la vida de Pinilla hoy. Me parece muy bien, estos jugadores, en el caso de Iván exjugador, se conocen de años supongo. Además, Iván siempre ha sido un referente para todos los jugadores de hoy. Pinilla es como el centro de la fiesta. Él organiza los asados, los hace también. Bueno, donde llega no pasa desapercibido, pues como un líder igual. Por lo menos lo que a mí me tocó vivir con él cuando estuve, cuando estaba en Caglery, por ejemplo. Y yo sé que es así siempre, cuando estaca en Chile con sus amigos, son los mismos de siempre. Y aunque es sabido que Pinigol y Arturo Vidal en un comienzo no se tenían mucha buena. Uno porque era de la U y el otro del Colo Colo. Lo cierto es que hoy son de lo más yunta. Y es el mismo Celia Pan, quien en su cuenta de Instagram subió esta fotografía donde salen cenando los tres junto a sus respectivas familias. Un hermoso día de pesca con mis amigos, cenando con amigos en Miami, celebrando el bicampeonato a la distancia. Con Vidal también en la última etapa de la selección es donde han fortalecido más los lazos de amistad. Yo creo que la selección los unió mucho a ellos, mucho, mucho. Es más, yo estuve en la concentración de la selección y siempre los veía juntos a ellos. Y Mauricio Pinilla con Arturo Vidal tienen muy buena onda. Y Vidal es muy amigo de Mauricio. Entonces me parece muy bien este triunvirato que estoy disfrutando una Copa Centenario donde Iván trabajó hoy mucho. Este trío de deportistas no solo se ha dedicado a comer rico, sino que disfrutan de los días de playa, andar en yate y salir por las noches. Todo esto por supuesto acompañados de sus estupendas mujeres. No me llama la atención, son futbolistas y en el caso de Zamora también un exfutbolista que está siempre muy cercano a la selección. Han construido una amistad. Así es que me parece súper bien que estén conviviendo, disfrutando este periodo de vacaciones. Que además es muy merecido en el caso de los jugadores de la selección chilena. El caso Pinilla, de Vidal. Después de haber obtenido el bicampeonato de América, la verdad es que tienen todo el derecho de disfrutar de este momento y de estar juntos allá en los Estados Unidos. Sí, con Mauricio Pinilla sé que Iván se conocía por la señora, por María y por Gisela. Y con Arturo, bueno, ahí en el ambiente del fútbol. Iván está allá porque está trabajando, trabajó toda la Copa América para una cadena grande de televisión. Y parece que estaba bueno el clima y se quedaron allá que envidia. Imagínate las conversaciones de fútbol, anécdotas que deben de tener. Se juntan con todos sus amigos que son cruces, se cruzan. Los amigos de Iván, los amigos de Mauricio y de Arturo. Bien, tenemos información de último minuto. César, te escuchamos. Conversamos con Matías Rubio y María Rubio nos confirmó que efectivamente estuvo en esta fiesta donde se encontró con Caterina Vallejos. A quien saludó solamente porque era su ex cuñada. Y que no se fue a ningún otro lado. Entonces, esto significa que el hermano que hoy en día está de pareja con Javiera Rosa fue de pareja de Caterina Vallejos antes. Ahí se las dejo, me retiro. Con esto nos vestimos y nos grabamos. Gracias por la sintonía, nos vemos mañana.